Hoy vamos a ver cómo mover nuestro Elix para darle la funcionalidad principal a nuestro videojuego y añadir un score arriba. Bueno, pues muy buenas a todos a este nuevo vídeo de nuestro videojuego Elix Jam que vamos a hacer para móviles. Hoy vamos a hacer lo que sería el movimiento de nuestro Elix para que ya podamos ir girándolo. Y también vamos a empezar a hacer el controlador que tenga para saber qué score tenemos, si queremos pasar de nivel, resetear el nivel, etc. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra. Para ello, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra ventana de scripts, vamos a hacer clic derecho, create, cesar script, que vamos a llamar ElixController, para gestionar todo el sistema del Elix. Voy a abrir los otros scripts. Lo que vamos a hacer es añadir este script a nuestro Elix. Y en este juego lo que ocurre es que la pelota no se mueve en los ejes X o Z. La pelota simplemente se mueve en el eje Y. Lo que se mueve es el Elix. Y como el Elix expadre de todo lo que tenemos aquí abajo, si yo lo roto, como vais a poder ver aquí, pues, como veis en la ventana game, así es como funciona este videojuego, básicamente. No hace falta que nosotros movamos la pelota a la derecha o a la izquierda. Se mueve el Elix. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo, vamos a abrir nuestro ElixController y vamos a pasar a programar. Voy a quitar en los comentarios que me van sobrando y vamos a hacer aquí un poco de hueco. ¿Qué necesitamos saber? Pues, primero necesitamos saber nuestra última posición que hemos tocado en la pantalla. Y, dependiendo de esa última posición, pues, podremos saber si nuestra primera posición es, por ejemplo, 0 y nuestra última posición es 2. Por ejemplo, en el eje X hacia la derecha, sabemos que nos hemos movido hacia la derecha. Y, pues, lo mismo para la izquierda. Si fuese menos 2 en el eje X y nuestra última posición era 0, sabemos que nos estamos moviendo hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer todo ese sistema. Vamos a hacer un PrivateVector2, que vamos a llamar LastTapPosition, que va a ser la última posición que tocamos en la pantalla. ¿Y por qué Vector2? Porque, obviamente, en una pantalla no tenemos tres direcciones. Tenemos lo que sería el eje X y el eje Y. ¿Vale? Vamos a crear también un PrivateVector3, que va a llamar StartPosition. ¿Y este por qué es Vector3? Y, este sí tiene tres dimensiones, porque va a ser la posición de nuestro Elix. ¿Vale? Entonces, dentro de nuestro método XStart, tenemos que decirle que nuestra StartPosition, a ver si lo escribo bien, es igual a nuestro Transform.LocalEularAngles. Esto se hace para saber cuál es la posición inicial de nuestro Elix. ¿Vale? Y, dependiendo de esa posición inicial, pues, luego moverlo hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a nuestro método Update y vamos a especificar que tenemos que saber cuándo estamos pulsando en la pantalla. Y, para eso, vamos a hacer un If, Si, y ahora Unity trae unos métodos muy buenos, que son Input.GetMostButton, y especificamos que queremos el cero, es para saber, ahora mismo, creo que también está mapeado para lo que sería ya el Android, que si pulsamos el botón izquierdo del ratón, pues, pasaríamos por lo que sería este If. Si nosotros pulsamos el botón izquierdo del ratón, pues, haremos algo. Y creo que también está especificado con esto ya, que si pulsamos, por ejemplo, la pantalla con el dedo. ¿Vale? Así que no haría falta especificar eso aparte. Vale, si pulsamos con lo que sería el ratón en nuestro game, ¿qué va a pasar? Pues, vamos a crear un Vector2, que vamos a llamar CurrentTab, a ver si escribo bien, Position, vale, vamos a crear una variable, un Vector2, para saber cuál es la posición que estamos tocando ahora mismo en la pantalla, y vamos a decirle que es igual a nuestro Input.GetMousePosition. ¿Vale? Entonces, en el momento que pulsemos la pantalla, vamos a hacer un Vector2, que se va a llamar PosiciónActual, donde hemos tocado, y vamos a igualarlo a nuestra posición del mouse. ¿Vale? Así sabemos, pues, dónde estamos tocando. Y ahora vamos a preguntar, If nuestra LastUpPosition es igual a Vector2.0, o sea, si nuestra última posición es 0, por tanto, no hemos tocado la pantalla, nuestra última posición ahora va a ser nuestra posición actual, en la que estamos tocando. ¿Vale? Espero que vaya quedando claro. Por eso voy haciéndolo un poco lento, para que se entienda todo. ¿Vale? Eso creo que queda guay. ¿Vale? Pues entonces ahora tenemos que saber qué distancia, hacia dónde nos hemos movido, y si es positiva o negativa, pues sabemos que nos vamos hacia la derecha o la izquierda. Por tanto, FloatDistance es igual a nuestra... Uy, cuidado que no he puesto el igual. LastUpPosition en el eje X, como digo, aquí da igual que hagamos en el eje Y, porque sería de arriba a abajo, no tiene sentido mover el IRIX de arriba a abajo, sino de izquierda a derecha. Por eso pillamos lo que sería el eje X. Menos nuestra CurrentUpPosition, pues ahí sabremos la distancia. Entonces ahora lo que tenemos que decir también es que nuestra LastUpPosition LastUpPosition es nuestra CurrentPosition. ¿Vale? ¿Por qué me da esto error? Como si alguno se ha dado cuenta, es... Yo estoy diciéndole que nuestra distancia es la LastUpPosition en el X, pero nuestra CurrentUpPosition es un vector 2, por lo tanto tiene X y Y, y no puedo restarle a un eje de X nada más, un eje XY. Por tanto tengo que decirle que quiero que sea el eje X, ¿vale? Seguro no se ha dado cuenta del error. Y ahora, pues vamos a decirle que ya rote, que rote nuestro Elix. Así que, Transform.Rotate, como digo, hay que rotar en el eje Y, esto lo que hace es añadir un vector 0, 1, 0, como podéis ver aquí, y lo vamos a multiplicar por nuestra distancia, y dependiendo si es negativa o positiva, pues girará hacia la derecha o a la izquierda. Y luego, tenemos que decir también, tenemos que saber cuándo quitamos el ratón de la pantalla, o sea, cuándo dejamos de pulsar. Para ello podemos Input.getMouseButtonUp. De hecho, GetMouseButtonUp, ahí, que no lo he encontrado. ¿Vale? Esto es para saber, pues, cuándo levantamos el ratón o el dedo de la pantalla. Y en ese momento, pues, nuestra Last.TabPosition va a ser Vector2.0. ¿Ok? Vale, espero que haya quedado claro todo esto, y ahora vamos a comprobar cómo funciona dentro de nuestro videojuego. Pues con Control-S, aquí dentro de nuestra escena, que, por cierto, una cosa que no sé si he llegado a explicar, y a lo mejor si soy nuevo no os enteráis del todo de cómo funciona el tema y ya esté. Ahora mismo estamos en una escena, ¿vale? Que se llama SampleScene. Si vosotros hacéis Control-S o FileSave, os dirá seguramente dónde queréis guardar una escena, que es donde tenemos todos nuestros objetos dentro de este mundo. Si yo, por ejemplo, hago FileSaveAs para guardar mi escena con un nombre, y me voy a la carpeta Scenes, como veis, ya tenemos una escena creada. Yo podría crear otras escenas, por ejemplo, SampleScene1, ¿vale? Con los objetos que tengo aquí. Pero fijaos si yo he borrado todo lo que tengo aquí, ¿vale? Tengo mi SampleScene vacía, pero en mis escenes, como había guardado anteriormente la otra escena, si vuelvo para allá, digo aquí, no quiero guardarla. Pues, como veis, tengo lo anterior. Entonces, para la hora de crear nuestros niveles, vamos a crearlos en diferentes escenas, y luego, pues, pasaremos de una a otra, ¿vale? Por ahora, guardar simplemente la escena que tenemos aquí ahora mismo, esta que he hecho aquí la voy a borrar, vamos a tener lo que tenemos aquí, en nuestro videojuego. Y ahora, vamos a comprobar que lo que tenemos funciona. Vemos que dentro de nuestro Helix hemos metido nuestro Helix Controller, y si le doy al Play, vamos a poder comprobar que, si yo giro, pues, gira el Helix. Para que lo veáis más claro, voy a abrir el Helix Top, por ejemplo, y voy a desactivar lo que sería este prefab. Vamos a darle al Play, y ahora vais a poder ver mucho más fácil, que si yo giro, como podéis ver, el Helix va conmigo. Perfecto, pues ya tenemos otra funcionalidad súper básica de lo que sería nuestro videojuego. Vamos a pasar a hacer lo que sería un Game Controller. ¿De qué se va a cambiar un Game Controller? Que de hecho vamos a crearlo ya dentro de nuestra escena. Clic derecho, clic Empty. Vamos a resetearlo. Clic derecho en transform, Reset al 0, 0, 0. ¿Vale? Y vamos a llamarle Game, tal cual lo escribo yo, Manager. ¿Vale? Con la M mayúscula, importante también. Lo que va a hacer nuestro Game Manager va a ser gestionar el juego en sí. Vamos a gestionar en qué nivel estamos. Si morimos, pues resetear ese nivel. Si completamos el nivel, pasar a otro nivel. Y también va a gestionar el tema del score de nuestro puntuaje. ¿Vale? Va a gestionar nuestro score actual y nuestro high score. Por si hemos jugado otras veces y hemos conseguido alcanzar mayor nivel. Y entonces eso es lo que va a hacer nuestro objeto Game Manager. También lo que vamos a hacer es añadirlo en script. Por lo tanto, Carpeta Scripts, clic derecho, Create, Cesar Script, y tenemos que llamarlo exactamente igual. Entonces, Game, de mayúscula, Game Manager. Ahí lo tendríamos. Aceptamos. Y podréis ver que se hace como una especie de ruedecilla engranaje. Entonces así sabréis que está bien. Entonces, ahora este Game Manager se lo asignamos a nuestro Game Manager. Y vamos a abrirlo. Tenemos que hacer cosillas. Como he dicho, el Game Manager se va a cargar de cosas como pasar de nivel, el high score, etc. Pero, es importante que nosotros solo tengamos un Game Manager en cada escena. ¿Por qué es importante? Pues porque es el que gestiona todo el sistema de videojuego. No puedo tener más de uno, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es que este objeto esté uno en cada escena que tengamos. Y tenemos que comprobar si solo hay uno. Y para eso vamos a hacer lo que se llama un Shingleton, que es una cosilla avanzada de programación, pero que, bueno, que espero que lo entendáis y que no es muy complicada de hacer. Entonces, vamos a irnos a nuestro script. Lo que vamos a hacer es quitar los comentarios que me van sobrando y el método update también. Y vamos a crear, bueno, vamos a crear desde un principio las variables públicas para guardar lo que sería el score antes de nada. Entonces, vamos a hacer las públicas. Public int. Vamos a poner best score. Otro public int que vamos a llamar current. current score para saber cuál es nuestro high score y cuál es nuestro score a actuar. Y vamos a crear, pues también, como he dicho, que va a gestionar el nivel en el que estamos. Vamos a hacer un current level. Vamos a igualar a 0. Y vamos a crear, como he comentado, lo del Shingleton para saber si solo tenemos un objeto de tipo Game Manager dentro de nuestra escena. Y si no tenemos ninguno, puedes crear un Game Manager. Por tanto, para ello, lo que vamos a hacer es public static Game Manager Singleton. Singleton. Se tiene que llamar Game Manager igual que nuestro script y nuestra clase. ¿Vale? Entonces, para que funcione Shingleton vamos a hacer unas cosillas. Tenemos que hacer unas comprobaciones. Tenemos que saber si dentro de nuestro videojuego si tenemos un Game Manager, si no, lo creamos. Y si tenemos más de un Game Manager, pues borramos uno para que solo nos quede uno en la escena. Para ello, dentro de nuestro Void Start, que de hecho vamos a cambiar a Void Awake. ¿Y por qué lo cambio a Awake? ¿Por qué pongo un método Awake? Pues esto, el método Awake se llama antes que el método Start. Esto tengo un video que lo explico mucho mejor en mi serie de programación de Cesar, que os dejaré un link por aquí en la descripción y por aquí una tarjetita o algo, que os explico cuál es el orden de ejecución dentro de lo que sería Cesar y en concreto Unity. El método Awake empezaría antes que el Start, luego vendría el Start, luego vendría el ULTAPED y luego el DATE ULTAPED son unas cosillas de orden de ejecución de código que tiene Unity internas. Entonces, lo que queremos es que lo primero que haga el programa, nada más iniciarlo, nada más darle a nuestro Play, es preguntar si tenemos un Game Manager o muchos y si hay muchos puedes eliminarlos. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Entonces, vamos a hacer esa pregunta. If Singleton es igual a null, o sea, si no tenemos ninguno, vamos a decirle que nuestro Singleton es este. Y luego preguntarle else if Singleton doesn't equal. Si el Singleton no es este, pues vamos a destruirlo. ¿Vale? Lo que he estado comentando, que si tenemos varios lo eliminamos y si no tenemos ninguno pues lo creamos y le decimos que es este. ¿Vale? Y con esto pues ya tendríamos creado el Singleton. Vamos a pasar ahora a crear varios métodos que gestionen pues pasar de nivel, subir nuestro Score o si nuestro Score es mejor que el High Score pues ponerlo. ¿Vale? Para ello vamos a ir creándolos aquí abajo. Vamos a crear un Public Void. Cuidado que no sé escribir. Next Level que va a gestionar pues cuando pasemos de nivel. Por ahora va a estar vacío, no vamos a tener nada dentro pero luego en un futuro lo utilizaremos. ¿Y por qué es un método público? Pues es un método público para poder utilizarlo en otros scripts. ¿Vale? Yo podría por ejemplo en mi Elix Controller Hacer una referencia a mi Game Manager y utilizar este método y pasar de nivel. Entonces por eso se hacen los métodos públicos. Vamos a hacer otro método público. Void. Restart. A ver, cuidado. Se va a llamar Restart Level. Pues si estamos con algún obstáculo puedes resetear el nivel. ¿Vale? Por ahora lo vamos a dejar por aquí pero ya en un futuro lo completaremos. Y vamos a gestionarlo del Score. Para ello vamos a hacer un Public Void Add Score que de hecho va a pillar un parámetro que va a ser de tipo Integer y va a llamar Score to Add. Aquí le damos la estructura. ¿Por qué le mandamos un parámetro? Pues así podríamos decir por ejemplo imaginar que si completo un nivel consigo 20 puntos. Pues yo desde Unity puedo decirle pues si pasas un nivel 20 puntos pero si pasas una plataforma de estas circulares un punto. Entonces a nosotros pasarle un parámetro podríamos especificar el Score que queramos añadir. ¿Ok? Entonces vamos a decirle que nuestro Current Score más igual para sumar nuestro Score to Add. Uy va, que no se escribe. A ver, Score to Add. Ahí. Esto lo que hace es sumar a nuestro Score actual el Score que nos traigamos. ¿Vale? Como digo, si pasamos a una plataforma le podemos añadir unos puntos, si pasamos a ese nivel otros, etc. Y tenemos que preguntar if nuestro Score actual es mayor que nuestro Best Score. ¿Qué pasaría en esta ocasión? Si nuestro Score actual es mayor que nuestro High Score en este caso, pues ahora nuestro High Score nuestro Best Score en este caso que lo tenemos nombrado va a ser nuestro Current Score. Entonces así podríamos actualizar nuestra mejor puntaje, nuestra mejor puntuación. Y con esto, con Control S File Save como vosotros queráis, pues ya tendríamos esto completado. ¿Vale? Lo tenemos añadido y como podéis ver hacer variables públicas pues nosotros tenemos aquí podríamos tener nuestro Best Score, saber en qué nivel estamos, cuál es nuestro Score actual, etc. Así que vamos a pasar a hacer nuestro, simplemente un Placeholder que se llama, vamos a dejar establecido donde vamos a tener nuestro Score. Para ello, dentro de nuestra jerarquía vamos a hacer clic derecho UI Text como podéis ver aquí. Y esto lo que hace es crearme un Canvas. Un Canvas que también lo explico en otro vídeo que os dejaré un link por aquí, una tarjetita. Es un elemento que tenemos aquí en el que nosotros podemos poner los diferentes elementos de UI o de HUD. ¿Vale? Como veis, pues ya han añadido un texto pero también podríamos añadir imágenes, botones, etc. En este caso es importante que nuestro Canvas que nos vayamos a nuestro Canvas Scaler lo cambiamos de Constant Pixel Size a Escape Width Screen Size. Esto lo que hace es si por ejemplo nosotros tenemos móviles con resoluciones diferentes a la hora yo de añadir imágenes o textos pues se escalen de manera proporcional. De la otra manera si yo por ejemplo pongo un texto aquí arriba a la derecha y la resolución cambia a lo mejor en el siguiente móvil con mayor resolución mayor pantalla pues puede verse aquí abajo por ejemplo. Entonces no queremos eso. Queremos establecer que nuestro Score esté aquí arriba y se mantenga ahí de igual la resolución del móvil. Para ello como tenemos aquí el texto lo que vamos a hacer es mandando la posición 0,0 como podéis ver aquí se pondría ahora mismo en el centro de la pantalla pero es súper pequeñito. Vamos a ponerle el Font Size a 200 ahí vamos a ir a saco el Alignment en el centro y el Horizontal Overflow y Vertical Overflow vamos a cambiarlo a Overflow. Ahí. Como veis ya tengo aquí un texto gigante. Vamos a ponerle un valor de 0 desde el principio y lo que vamos a hacer es subirlo. Vamos a seleccionarlo con W aquí tenéis W para lo que sería moverlo E para rotar R para escalar vale son unos shortcuts que pueden venir muy bien. Entonces vamos a hacer escoger el texto seleccionamos y lo subimos aquí arriba y este va a ser nuestro Score luego en un futuro pondremos nuestro Best Score y por programación le diremos cuántos puntos ganamos por pasar de pantalla o de nivel. Entonces simplemente lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes. Venga a seguir dándole caña. ¡Gracias! ¡Gracias!